¿Qué es lo que busca? Ah, no sé, solo... Tenemos kimonos, tenemos zapatos, tenemos... ¿Qué podría venir bien para una mujer tan hermosa como vos? Quizás algo que realce a vuestros ojos Que lo único que se veis ¿Tenéis armas? Espérense ¿Algo para que realcen mis ojos? ¿Tienes armas para...? ¿Tienes una katana que realce mis ojos? ¡Qué guapa es! Te has desco lo calmas, Sergio ¿Qué saqué las llenas de documento? ¿Te tienes que lo has desco... ¿Qué guapa es? Creo que se vale tirar Vale Como que tiras ¡Tío! ¿Qué va a ser? ¿Más llorando en implosión? No, 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 no. ¿Tú te vas? ¿Tú te vas? ¿Tú te vas? Tira honor ¡Honor!